Hola que tal muchachos y muchachas, les habla Kaiser, estoy aquí solo, estoy probando este juego que se llama I Wanna Be The Guy Que nos lo recomendó un suscriptor en un comentario de justo la serie esta que habíamos pedido juegos para jugarlos en single player Esta en realidad no es la serie pero quería demostrarles un poco el juego porque es bien curioso Tiene cosas ahí que los van a hacer sufrir como unos desgraciados hijos de puta porque eso es lo que va a pasar Es recontra difícil, yo ya lo he probado y no les voy a mentir, en verdad también he visto videos en Youtube de como se pasan estos niveles O el primero por lo menos porque es lo suficientemente difícil como para yo haberlo jugado un buen tiempo y recién haber pasado el primer nivel Bueno, la primera pantalla como sería en este juego Se trata de que, no sé, es un chico este que ven ahí que, bueno se acaba de ir la pantalla Pero que tienes que ir pasando, es un juego de plataformas Y en 8 bits no te pide mucho computador, el juego es gratuito Así que pueden ir a buscar en Google I Wanna Be The Guy así como dice ahí arriba Y descargárselo de la página Y bueno, prepararse, preparar su hígado y su culo porque van a llorar y van a sufrir como unos desgraciados Ahora, vamos a ver, ¿qué es esto? Esto nunca lo había visto All of Treasures, ¿qué es esto? Que son así como que, lo que voy ganando ¿Qué carajo hace Ryu from Street Fighter? ¿Haduken? Está mal escrito Haduken todavía, fácil es por el copyright Magic Rod, Step Ladder El Che Guevara, 8-Bit Che Guevara, ¿qué es esto? Estas son las cosas que puedes ganar O esta paja, esta guada Nunca había visto esto El video en sí no va a durar mucho No la voy a hacer muy larga porque en realidad como no voy a pasar mucho porque soy un baboso que voy a perder Muy probablemente O fácil, soy como cualquier otra persona y este juego es recontra difícil y eso No lo voy a hacer muy largo, solo es para enseñarles cómo es el juego Yeah, I wanna be the guy A ver ¿Empezamos? Algo que les recomiendo es entrar a File, Controls y cambiar los controles porque te mueves con Shift y Z El botón 1 se les recomiendo que sea Z y el otro X para que estén los dos juntos Con Z saltas y con X disparas Con Z eliges también Bueno, con el control que acabo de cambiar Empezamos Save Game 1 New Game Hard Porque así es el juego, creo que no hay otra opción Entonces, miren Ese soy yo Me voy acostado, arriba No, bueno, acostado, salto, tengo doble salto Y ven que arriba se puede ir a otro lado Y si llegas, te mata una puta manzana Bueno Acá te puedes morir hasta por las huevas Apreto R para volver a empezar Y aprieto Cuando recién lo estaba jugando, estaba probando todos los botones Y de casualidad apriete Q Y miren lo que es el botón Q Muero Hay un botón para matarte Qué cagada es esa Bueno, no importa Vamos a seguir jugando O sea, no es que cagada de que el juego sea malo Pero Pero, qué loco, ¿no? Y acá tú dices voy a bajar y voy a la izquierda Pero no, tienes que pegarte por aquí Porque viene una puta pared con espinas Y no sé qué carajos más Bueno, sigamos Y acá lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Tengan cuidado Por esta parte van a ver que no me estoy equivocando mucho Porque como les digo Ya vi videos en YouTube Es más, acá no tienes que pisar la parte marrón Porque si la pisas te vas al carajo Y acá simplemente no sé qué mierda hacer No sé qué mierda hacer Explíquenme por favor Alguien que haya jugado al juego Pero Viendo videos y todo eso Descubrí que hay otra ruta Y es la que voy a explicarles ahorita No ir hasta abajo Si no es una ruta bien pendeja Que en serio Si es que no tienes el video de YouTube Te vas a la mierda Porque no la encuentras Bueno, por lo menos yo no la encontraría Si no más A ver, carajo, carajo Ay, mierda A ver, tienen que ir por ahí Tienen que volver a subir Usar su doble salto Espero que Creo que iba a salir otra vez esa basura No Mierda Hijo de puta Bueno, el juego está Como les digo ¡Mierda! R Siempre me olvido apretar R Save Ok, que acá grabo Estoy en el comienzo todavía Bueno, vamos por acá No viene nadie Ya Ya saben Si quieren Jugarlo Vayan a la página I wanna be the guy No, bueno No sé si es I wanna be the guy Punto com Pero busquen en Google I wanna be the guy Y van a encontrar la página Rapidísimo Les voy a dejar en la descripción La página también Uy, subí Ya, acá Ahora aquí estoy Acá hay un par de cositas Que tienes que fijar Como que acá cae esa mierda Y acá se cae todo Ay, hijo de puta Ya bueno De ahí nunca he pasado De ahí Jamás En mi vida O sea que No sé si verán más de esa pantalla En este video No voy a grabar mucho más Como les dije Solo para enseñarles este juego Que es una putada asquerosa Que te Te agarra como un trapo Y limpia el piso contigo No sé a quién se le habrá ocurrido Este juego Pero Y a pesar de que Es así de desgraciado ¡Mierda! ¿Qué carajo? Me mató la pared Y a pesar de que De que es así el juego Es bastante adictivo Por lo menos a mí Me ha tenido ayer Pegado todo este juego No sé si era por eso Que no quería hacer Trabajos de la universidad Pero bueno Era eso Vayan a probarlo Pongan en los comentarios Qué tal les parece el juego O qué tal les parece Si lo han probado No digan que es una mierda Así nomás Pruébenlo Ahí estamos Ahí estamos ¡Uy huevón! ¡Uy! ¡Hijo de puta! Ya una más Un par de intentos más Y se acaba el video ¡Uy mierda! ¡Uy mierda! Ah y sobre la serie De juegos que hemos decidido Ya está decidida Ya la tenemos lista Bueno todavía no empezamos A grabar ni nada Empiezo a grabar Porque en verdad La voy a hacer yo Ya la voy a La voy a grabar hoy En un rato Pero No les voy a decir todavía Porque en verdad Ya hemos grabado el video El miércoles Y ahí ya lo dijimos Y no quiero volver No quiero repetir las cosas ¿Qué pasa acá? ¿Qué hago ahí? ¡Uy! ¡Hijo de puta! Ya, ya mira No, 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 no No, no, por favor Quiero que voy a ir más arriba ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Ay huevón! ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí huevo? ¡Uf! Room of Divine Transportation ¿Qué es eso? ¿Qué pasa acá? Uy, grabé, 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 grabé Y algunos Que han hecho su techo ¡Iquivocado! Vamos a ver Ah, ya Doble salto Doble salto ¡Puta madre! ¡Un huevón de Mario Bros! ¿Qué? ¿No he grabado? Váyanse a la mierda Bueno, el video se acabó Ya no voy a grabar más este video Eh... Ya saben Pruébenlo Digan hasta qué pantalla han llegado Si les ha gustado O no les ha gustado Está bastante adictivo Pero bastante destructor de cabezas Y de controles De mouse, teclados Y todas esas cosas Yo casi destruyo el mío Bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben Como siempre Va a venir un video el miércoles Y otro el sábado Y por ahí otros Entre esos dos días Si es que sacamos la serie De hecho no va a ser ni él Mientras digo Mientras salgo ¡Uy huevón! Este Si es que sale la serie Esta que le decimos Y cualquier otra serie que hagamos Por separado Porque Kashimaru también está pensando Hacer algo él Eh... No va a salir el miércoles Ni el sábado Porque esos son los días En los que hacemos los videos normalmente Y las series irían entre esos días Entonces serían más videos A la semana Este Puta madre Y eso Nada más Eso es lo que les quería decir Ya nos vemos Espero que les haya gustado el video Cuéntenos qué tal les pareció el juego Si es que se lo han bajado Si es que se lo han bajado Y todo eso Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!